La carta de papá ¡Ay, no, Ricardo, por nosotras! ¡Vámonos, Teresa! ¿Ves? Nomás te habla a ti como si yo no existiera. Oye, eres el juguete más bonito que ha tenido. Háblen en voz baja. Tu abuela se va a despertar. Pero mamá, si la abuela está sorda. ¿Te preocupa dejarla sola? Pues ni modo. Yo quiero estar con Teresa. Y además, ¿qué le puede pasar? Muy bien. Pero regresamos temprano. Teresa encontró una carta de papá. ¿Dónde? En un libro. ¿Qué dice? Que llegó a México y que todo estaba muy padre. ¡Dórate, mi vida! Señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya? ¿Te haré? Buenas noches. Luís Sa Buenas noches. Respetable público, señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos participando en una fiesta inolvidable como es la graduación de la generación de bachilleres 1973-1976 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es motivo de orgullo y de satisfacción para todos nosotros poder felicitar a este grupo de bachilleres con el aplauso cariñoso de todos ustedes. Que tiene tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu pelo, que vibra en mis manos. Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma, como mala hierba. No, no quiero pensar, que tiene tu voz, que vive en mis sienes. Que tiene tu voz, que muerde mis horas, que tiene el recuerdo, que crece en mi alma. No, no quiero pensar, que tiene tu voz, que yo no te olvido, que tiene tu voz. Que tiene tu voz, que tiene tu voz, que muerde mis horas. Que tiene tu voz, 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 que Ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Ay, si tú estás bien, por favor. Espérate, Teresa. Así andamos a otro rato con otros, ¿no? Espérate. Oye, Teresa, no te vayas. Oye, ¿qué le dijiste a Camerino que se puso tan enojado? ¿No le dices a mamá? De veritas que no. Me voy a México a estudiar. Ni hablas. Estás rete loca. ¿Qué? Mamá. Quiero irme a México a estudiar. Es un serio, mamá. No y es no. ¿Pero por qué no? Porque puedes estudiar en Villahermoso. Sí, pero no hay la carrera que quiero. ¿Cómo que no hay? Y luego la universidad. Sí, pero no tienen la carrera que me gusta. ¿Qué carrera quieres? Biología. ¿Y en qué vas a trabajar? En investigaciones o en un laboratorio. La biología estudia la vida. Bios, vida, logos, tratado. Pura estantería. Estudia algo aquí. Si no es lo que me gusta, mejor ni estudio. Calla tú. Oye, mamá. He hecho mucho esfuerzo. Seis años de primaria, tres de secundaria, tres de preparatoria. Eso suma... ¿Cómo no voy a saber si a mí me ha costado? Con mucha más razón. ¿Quieres que tire todo eso a la basura? Cuando yo acabe mi carrera, vengo por ti. Ya no tendrás que trabajar. ¿Piensas ganar mucho dinero con esa carrera? ¿Cuál? Con la que dijiste. Ah, sí. Biología. ¿Crees que valga la pena? Me da miedo que te vayas. Una muchacha sola corre muchos peligros. Ay, mamá, ¿qué me puede pasar? Muchas corren. Acuérdate de lo tu padre. Él hubiera estado contento. En la carta que encontré, dice que todo iba muy bien. Y me anima a estudiar para que vivamos mejor. ¿Y ese muchacho con el que andabas el día del baile? Ah, Camerino. Ay, no sé cómo se llama. ¿Es tu novio? Ay, mamá, por favor. ¿No te gustaría casarte con él? Para mí lo más importante ahorita es estudiar. Estudia aquí. Ya lo tengo decidido. ¿Qué tienes decidido? Irme a México. Tú no puedes decidir nada. Ya lo hice. Y tengo que llegar pronto para inscribirme. ¿Haz tú qué hacer? Además, ¿puedo llegar a casa de tía Licha? Ya cállate. Tía Licha está peor que nosotros. No es que te falta respeto, mamá. Pero ya estoy grandecita. No es que te falta respeto, mamá. ¿Y de qué vas a vivir? ¿En México? Claro. En Villahermosa yo te mantengo. Voy a trabajar. ¿En qué? En México no falta. ¿Vas a pedir dinero en la calle? Si es necesario, sí. No tienes vergüenza. Pero ya hay muchos por dioseros. Mi padre sí tenía. Se fue a México para que luego lo alcanzáramos. Tuve que pedir dinero prestado para ir por su cadáver. Andaba yo cargando para todos lados mientras vendía lo que dejó. Estabas muy chica y no te acuerdas. Sí, me acuerdo. Yo no sé qué le di a tu padre que se volvió loco por la relojería. Aquí estábamos muy bien. No estábamos muy bien que se diga. Tienes vergüenza. ¿De dónde crees que has salido para comprar tus libros? Para que vivas en Villahermosa mientras estudias. Aunque sea tu padrastro, te ha ayudado mucho. Ya lo sé. Te lo agradezco. Eres una ingrata. Ahora que puedes trabajar aquí, te vas. Ya te dije que te voy a ayudar cuando me recibas. Además, no te pongas en ese plan, mamá. ¿En qué plan me estoy poniendo? Sí, me va la agradecida. ¿En qué plan? Así no vas a sacar nada. ¿La vas a mantener tú? Es mi obligación también. De cualquier manera, tendríamos que ayudarla aquí. Ella quiere seguir estudiando. Y a mí me parece muy bien. Aquí me ayudaría en la casa. Podría buscarse un trabajo distinto. Tal vez el que dejé Carmen cuando se quede. Se daría tiempo para estudiar una carrera corta. ¿Y ya se lo propusiste? No. Llegaron de tarde. Ya lo hicimos. ¿Qué? Hace un rato cerca de la carretera. Camerino iba a venir con nosotros. ¿Y luego? Los cerrajo. Se esperaba más temprano. ¿A qué hora saliste de irnos? Salimos a las nueve. ¿Y por qué a las nueve? Yo te dije que a las siete. ¿Y tu abuela? No quiso venir. ¿No quiso? No, no quiso. Se quedó trasteando la casa. Ya sabes cómo es de neci. ¿Y viniste sola? No, mamá, con Ricardo. ¿Ya le dijiste a tu mamá que fuimos a la iglesia? Hablamos con el cura, señor. Que mañana nos da la fecha. Él nos tiene que darla. Ustedes la escogen. Tenía mucha gente esperando y... Ya ven ustedes cómo se ponen los domingos. No quisimos discutir. Pues debieron de hacerlo. Si no, esos... se van a creer otra vez dueños de Tabasco. Garrido les puso el alto. Pero desde hace años volvieron a lo mismo. No hables a ti. Las mujeres tienen la culpa. Ellas son la fuerza de esos curas. La iglesia se salva por las viatas. Bueno, es que dice mi mamá que si me vende tres huevos. Sí, cómo no. San Pedro no es la piedra sobre la que se construyen las iglesias. Las piedras son las mujeres. Si tienes problemas, no te cases por la iglesia. Ya te dije que no hables así. Gracias. De nada. ¿Cómo le pides a Ricardo que no se case por la iglesia? Lo haces porque no es tu hija. Como si lo fuera. Ya sabes cómo la quiero. Si realmente la quisiera, serías el primero en exigirle a Ricardo que se case por la iglesia. Ay, mojo. Ni que fuera su papá. Ya verás, cuando te estés muriendo, vas a pedir a gritos un cura. No quiero curas ese día. Quiero pedirle un favor muy importante, Ricardo. Tal que usted quiera, señor. Yo sé que usted estima mucho a Teresa, ¿no? Es verdad. Claro que sí, ¿por qué? Entonces dígale que es una locura que se vaya a México. No se me hace, señor. ¿Ya lo ves? Es un favor que le estoy pidiendo. Vamos al río. Pídele permiso a tu mamá, ¿sí? Sí, pero que vaya Teresa con ustedes. ¿Viene con nosotros? No. Mejor me quedo con las cervezas antes de que se calienten. Ah, pero no tarden, ¿eh? Porque me tengo que ir. ¿Por qué no te vas ahorita? Es que no quiero dejarte sola. Me he quedado sola montones de veces. Teresa. Tu mamá me pidió de favor que te dijera que es... pues que es una locura que te vayas a México. ¿Qué? ¿Qué vas a estudiar? Biología. ¿Por qué? ¿Por qué quieres estudiar biología? Porque me gusta. Además, aquí no la hay. ¿Y qué? ¿Me dijo? Pues sí, señora. ¿Y qué pasó? Es muy difícil convencer a Teresa. ¿Se va a ir? Pues, seguramente. Es cierto que aquí no tenemos la carrera que ella quiere. Pues creo que no, señora. ¿Pero entonces la universidad? Pues sí, pero no hay todas las carreras. ¿Por qué tiene de malo que se vaya Teresa? Mucho. Mire, no se preocupe. Es una carrera muy bonita. Y a Teresa le va a ir muy bien. Es muy buena estudiante. Es de lo mejor. ¿Cuándo regresas? Hasta el domingo. No se separe de tu hermana. ¿Qué escribes? Una carta. ¿A estas horas? Es muy importante. ¿Para quién es? Para mi tía Licha. ¿Vas a llegar con ella? Ni modo. Es el único pariente que hay en México. Te va a matar de hambre, hermanita. Es una vieja tacaña. Seguro que viene a mi boda. ¿Qué pasa? Como que voy a ir? ¡Vamos! 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 que hacer un dibujo. Estamos en vacaciones. No, reprobé, en serio. Está bien. No, reprobé. No, reprobé. No, reprobé. Hacer chanchullos, otra parte. Me gustaría estar a solas contigo. ¿Pero dónde? Del otro lado del río. Ahí nadie nos conoce. Te quiero mucho. Sí, pero suéltame. Entonces, si me quieres, ¿por qué te vas? Tengo que estudiar. ¿Y para qué? Si vamos a casarnos. Quiero tener mi propia carrera. Además, ya no quiero que me mantengan. ¿Y cuándo vamos a casarnos? Lo mejor vamos a dejarle eso al tiempo, ¿no? Ya se está tarde. Me voy. Entonces, ¿nos vemos mañana del otro lado? ¿A las dos? No quiero embarazarme. No te preocupes, señorcito. A ver, abuela, sirva. ¿Ya? ¿Fuiste al parque Tomás Garrido? ¿Yo? Ay, si no te hagas. Ah, sí. Acompañé a Camerino a preparar una clase. Sí, ¿cómo no? ¿Quién te dijo? Margarita. Te vio cuando fue al mercado. A ver, abuela. Mañana tengo que llevar agua al doctor. ¿Me acompaña? No voy a poder. Tengo que recoger mi certificado a la prepa. ¿Y sigues jugando a los novios con Camerino? Deja de estar fregando, ¿no? Sí, claro. Tú te largas y yo me quedo. Para que se jode soy yo, ¿no? Ay, pero ¿de qué te quejas? Tú te vas a casar con un muchacho bien padre. Sí, que va a estar siempre en el trabajo. Y además tengo que atender esta casa, mi casa, y llevar agua al doctor. Bueno, si no me quieres llevar, yo voy sola. No, abuela. Si nosotros estamos aquí para ayudarla. Ángel, ángel, ¿y cómo? ¿Me voy a una tortillita? A ver, la echamos ahí. Ah, bueno, me voy a México a estudiar. ¿Eh? Que me voy a México a estudiar. ¿A México? Después de la boda de Carmen. Allí murió tu papá. Le iba muy bien en su relojería. Mi mamá y yo fuimos a verlo, ¿te acuerdas? Era el mayor de la familia. Ah, se murieron todos. Nomás yo quedo. ¿Me puedes hacer un favor mañana? Claro que sí. Cómprale las medicinas a la bolsa. Oye, mañana la llevas al doctor y no le has comprado sus medicinas. Sí, fíjate, no tengo tu tiempo. No quiero más medicinas. Yo no quiero medicinas. Ya, güey. A veces creo que usted nomás oye lo que le conviene. No, es que ya no quiero más medicinas. 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 Oye, ¿no lo vayas a decir a nadie? Claro que no. ¿Me lo prometes? Sí. No, es que ya no quiero más medicinas. Siempre ya no te vas, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque me quieres y por lo de ahorita. Si me voy, ya le escribí a una tía. ¿Me das la dirección? ¿Para qué? Para escribirte o para irte a ver cuando vaya a México. Se la pides a Carmen. ¿Y si no me la quiere dar? ¿Por qué no te la ha de dar? No sé. Mejor dámela tú. ¿Ahorita? No, después. No me vayas a embarazar. No te preocupes. ¿Cómo sabes? Traigo algo. Ya te dije. Ahorita te lo pongo. ¿Te duele? Sí. Déjame, lo pongo yo. Ahorita te lo pongo yo, ¿sí? ¿Qué es esto? Una pastilla. ¿Qué pastilla? Una aspirina. La aspirina contiene ácido acetil salicílico, que es el mejor espermaticida que hay. Me dieron permiso en el banco. ¿Me acompaña? Sí. Ándale, abue. Ándale, abue, que no tengo ese tiempo. Vámonos. Ándale, abue, que no tengo ese tiempo. ¿Dónde está? Vámonos. Una celi, ¿cómo que no? Llévate. Oye, ¿y qué haces al otro lado del río, eh? No, 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 no. ¿Y tu mamá dónde está? ¿Y los que van a casarse, por qué no vinieron? Ya que vengo a su boda, debían tener esa pensión. ¿No te parece? Es que mamá está preparando la comida. Y Carmen se llevó a agua el doctor. ¿Qué compromiso le dio a tu padre, pobre de ella? ¿Te llegó mi carta? ¿Cuál carta? Señor, me da mis maletas, por favor. Te la mandé hace una semana. La blanca y la roja, por favor. Mi bilis, por favor, joven. No la recibiste. Por favor, aquí está mi boleto. Le he de haber puesto mala dirección. ¿Por qué no vino Carmen? ¿No que su novio tiene carro? Sí, tía, pero Ricardo trabaja. Aquí hay taxi. No necesito. La abuela está bien. Entre Carmen y yo la cuidamos. Todavía vida, esa señora. ¿Pasa muy lejos del camión? Sí, mucho. No, ni tanto. Yo me acuerdo todavía. Tía, para mí era muy importante que leyera esa carta. Luego hablamos. Vamos al camión. ¿A pie? Claro que sí. Ay, mi hijo. Ni que estuviéramos en la Olimpiada. Ahí está Ricardo. Es el novio de Carmen. Es mi tía, licha. ¿Cómo estás? ¿Nos llevas al rancho? Claro. ¿Cómo estás, hermana? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo está Eleazar? Muy bien. Qué bueno, me da tanto gusto verla. ¿Con esa vieja vas a vivir? Es mi tía. Pues sí, ya lo sé. No hay con quién más. ¿Ya se lo pediste? Sí, la escribí. Pero dice que no le llegó mi carta. ¿Te fijaste? Cada vez que tú querías preguntar, a ella siempre se le ocurría algo. Pero no te atontes y suéltaselo ya. Nos vemos. ¿A dónde va Ricardo? A mi hermana. ¿Por qué tanta presa? A lo mejor tenía algo pendiente. ¿Y Carmen se quedó con tu abuelita? ¿Pero por qué te preocupa? Si ya se van a casar. Tía, quiero ir a vivir contigo cuando me vaya a México a estudiar. ¿Ya le diste permiso? Tu tía está cansada del viaje. Tiene que dormir un poco. Pero mamá, me urge saberlo. Primero voy a hablar con tu madre. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Oye, me dieron dos licuadoras, te doy una. ¡Llegas, fielos, 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 fielos! Yo no, yo no, yo no. Amoré. ¿Y tú cuándo, Teresita? Uy, todavía me falta mucho, doña Amelia. No te vayas a quedar, Teresita. Pues ya tienes 20 años. No me voy a quedar, no se preocupe. ¿Ya quito las hojas a los tamanes o las vas a dejar así? Así como están. De todos modos me voy a ir, aunque no me des permiso. Más vale que no te atrevas. Ay, pero ¿qué me va a pasar? Tengo miedo. ¿De qué? Yo me voy a quedar aquí sola. ¿Carmen? Ella se va con su marido. Pero va a estar cerca de ti. Y tu abuela. Carmen lo va a cuidar. Ya hablé con ella. Pobre Carmen. Pobre, ¿por qué? Se le va a cargar todo. Yo ya no soy joven. Y pronto tendrá que cuidarme a mí también. Ya te dije que cuando me reciba, antes, si puedo, vengo a buscarte. No quiero ir a ninguna parte. Aquí estoy mejor que en cualquier otro lado. Por eso no quería que se fuera tu padre. Pero no me entendió. Ni tú tampoco. ¿Entiendes? Está bien, mamá. Qué bueno que te confundes. No hay manera de convencerte a las buenas. Espérate, tía. Tienes que ayudarme a convencer a mi mamá. Puedo llegar a tu casa. No me digas que luego, que esto, que aquello. Dime la verdad de una vez. No me gusta que amenaces a tu madre. ¡No la estoy amenazando! Si quieres llegar a mi casa, tienes que tener el permiso de ella. A las buenas. ¿Querás permiso? No tenemos dinero. Lo poco que teníamos, lo gastamos en la fiesta. Para eso sí estuviste ahorrando. ¿Y si lo consigo? ¿Lo vas a pedir prestado? No sé. Pero no te preocupes. No lo voy a robar. ¿Me das permiso? No debiste ceder. Pero no te preocupes. Yo no le quitaré los ojos encima. Ya no tengo fuerzas para luchar con tu hija. Yo también conozco la ciudad. ¿Y cuándo te vas, hija? ¿Ya lo sabía? Así tenía que ser. Me falta conseguir un poco de dinero. ¿Le dije a tu mamá que yo te voy a ayudar? ¿En serio? Mi mamá no me dijo nada. Te voy a dar mil pesos. Luego te mando más. Gracias, Pedro. Mil pesos no son nada. Ojalá te pudiera dar más ahorita. Gracias, de todos modos. ¿Que tu mamá te dé otro poco? No, se lo gastó todo para que pudieran tragar esta bola de gorros. ¿Y cómo le vas a hacer? Quiero vender la licuadora que me regaló Carmen. No seas... Perdón. Mejor rífala. Es una lata. Rífala aquí entre los invitados. Ya están bien bolos. Ahorita te compran cualquier cosa. Y vende los números bien caros para que saques buen dinero. Mira. Para que veas. ¿Qué? ¿No quiere comprar un boleto para una rífala? Es para una licuadora. Puse 25 pesos. Puse. Gracias. Un boleto para una rífala. ¿Van a rífala licuadora que le regalaste a tu amigote? Bueno, ¿estás segura? ¡Claro! ¿Quién le pudo haber regalado otra? Mejor le hubieras dado el dinero en efectivo si tanta falta les hace. Acuérdate que a nosotros también nos la regalaron. Cóprale dos boletos, a ver si la recuperamos, ¿no? Cópraselo tú. Bueno. No me gusta que se rían de mí en mi propia casa. Dos boletos. ¿Qué número? Cuarenta y cuatro. ¿Qué número quiere? Cualquiera. Gracias. Hola, Willy. ¡Ay, un boleto! Un boleto para una rífa de una licuadora. ¿Qué esperas? Vámonos. Déjalos. No, yo me quedo. Deja a ver qué me dice. Entonces, ¿por qué lo aboceteaste? Mira, están. Que sentí como me levantaba el vestido y me acariciaba la pantaleta. Me da coraje que se aproveche así. Están esperando que les llamemos. ¡Mami! Vi que Camerino te estaba besando. Se aprovechaba. Además de que me gusta que me besen. Y que te metan la mano. A lo mejor nos invitan a dar la vuelta. Bien, y se trajo carro. No, yo no voy. Voy. Vamos a dar la vuelta. Yo no sé lo que diga Teresa. Vamos, ¿no? No. Mejor no. No puedo. Tengo que empacar. ¿Siempre te vas? Ya tengo hasta mi boleto. Por favor, vamos. Qué lástima. ¿O qué mejor no te quedas? Prefiero irme. Si quiera damos una última vuelta de despedida, ¿no? Vamos. No. Anda, nene. Si no dijiste que sí. Que no. Yo. Es que eso no tiene caso. Vamos. Que tengas un viaje. ¿Y tú qué? Gracias. ¿Yo qué? No nada. Vámonos. Ya nos vimos. ¿Haces bien en cortar a Camerino de una vez? ¿Tú crees? Claro. Yo fui a México hace mucho tiempo. Y fui a muchos lados. ¿Te acuerdas de la glorieta de Etiopía? No. No me acuerdo. Pues abusada, porque ahí roban en la noche. En diciembre dicen que hay ladrones con ametralladoras. Estás exagerando. No, hombre. A mi primo le robaron todo su aguinaldo. ¿Los de las ametralladoras? Sí. Sí. Otro primo mío lo asaltaron en el camión. Fíjate. Le metieron la mano a la bolsa y cuando quiso defenderse, que le sacan una navaja y le cortaron la cara. Se bajaron tranquilamente del camión. Nadie los detuvo. En México nadie te hace un favor. A veces paran los camiones y se meten a robarles a los pasajeros. Es horrible. Dicen mis primos que los de los camiones se ponen de acuerdo con los ladrones. Como de película, chava. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no los denuncian? Ay, Teresa, no seas ingenua. En la ciudad cuando veas a un policía, mejor sales corriendo y gritas, señor ladrón, señor ladrón, ahí viene un policía. Estás hablando igualito a mi mamá. Es la pura verdad. Esas son mentiras que en México inventan para que los de provincia no nos movamos de aquí. Son verdades. En México hay tanta gente que todo es un desorden. Mis primos fueron con mis hermanos a una orgía. Está bien. Vamos a hacer de cuenta que todo eso es cierto. De todos modos. ¿Están mejor que aquí? ¿Mejor en qué sentido? En todos los que se te ocurran. No es cierto. Allá hay más chance para muchas cosas. Yo ya no aguanto esto. ¿Cuál es el futuro? Pobre tío. Se le iban los ojos viendo a los muchachos. Pero no, no puede hacer nada. Eso sí, tiene que aguantar a mi tío montada en ella todas las noches jadeando y apestando a cerveza. ¿Es muy malo tu tío? Sí. Y mis primos también. El otro día Jaime se metió a mi cuarto, aprovechando que no estaba mi prima. Yo no quise gritar por no hacer un escándalo. No estoy contenta aquí. La vida es tranquila, pero nunca pasa nada interesante. Venía yo temblando. Creí que era más tarde. Necesito un reloj automático. Siempre se me olvida darle cuerda. Después te compro uno. Y yo te doy este. No, no me gusta ese reloj. Un reloj es muy importante para tus compromisos. Gracias. Mira quiénes están aquí. ¿Qué viajarán con nosotras? ¿Quiénes? Esas. ¿No te acuerdas? No. Su atención, por favor. Autobús interrente. Anos de salida 22, 25 horas. Pasaros con nuestro 22, 25 horas. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Van a México o esperan a alguien? Yo hace mucho tiempo que vivo allá. Yo me quedo. Yo sí me voy. ¿Tú? Es mi sobrina. Mi hermana me la confía para que estudie en México. Qué bueno. Las jóvenes de ahora ya se están preparando mucho. Cualquier cosa que necesites, háblanos. ¿Quieres mi número de teléfono? Sí, me hace favor. 536-7005. Pasan Andrés, Orizabí, México. Sirvanse a guardar el autobús 537 por la puerta de Andrés. Al fin. Ojalá pueda dormir. Yo quería irme en avión, pero mi hija les tiene miedo. Mamá, ya vámonos. Se nos está haciendo tarde. Buenas noches. Buenas noches. Debe haberme tomado una pastilla. ¿Qué teléfono te dije? 536-7005. ¡Qué memoria! Háblanos. Con permiso. Hasta luego. La próxima semana te mando un paquete. No te molestes, mamá. No hagas gastos. ¿Por qué no? Te voy a mandar quesos y mangos. Pero los empacas bien. Salúdame a tu marido. Si no te alcanzaba, me escribes. Cuídate mucho, hijita. ¡Voy de bajos y de mohensins! Perome hiperación. ¡Voy de bajos y marido! ¡Voy de bajos, matos, matos y maridos! ¡Agricado! ¡Voy de bajos y marido! Perome hiperación. ¡Voy de bajos y marido! Si quieres vivir en la ciudad, lo primero que tienes que hacer es aprender a conocer a la gente. ¿No es muy tardado? No, si me haces caso. No, si me haces caso. No, si me haces caso. ¿No más una cerveza superior? Sí. A mí otra, por favor. Usted es de Villahermosa, ¿verdad? Fui de Villahermosa. ¿Entonces hace tiempo que vive en México? Bastante, desde que mamá quedó viuda. ¿Le gusta? Hay que vivir donde se consigue para comer, ¿no? ¿Le ha ido mal? Háblame de tú, ¿ok? Está bien. Gracias. Gracias. ¿Te llevas esta, por favor? ¿Te ha ido mal? Me ha jodido un poco. La vida en la ciudad es bastante dura. Bueno, la vida es dura en todas partes, ¿no crees? Sí, pero en la ciudad más. La ciudad es en sí misma es difícil. Sí, es como si fuera un ser vivo. ¿Entiendes? Te hace la vida dura. Te consiente y luego te castiga como si fuera propósito. A veces pienso que ni depende de nosotros. ¿De nosotras? ¿Está bien? De nosotras. ¿En qué trabajas? Vendo seguros de vida. ¿Ya se ve el camión? Yo invito. Está bien, como quieras. ¿Por qué no avisaron antes, eh? No es mi obligación. Se descompuso el aparato de sonido. No es necesario que me esperes. Ya tengo tu teléfono. Señorita, falta lo del... lo del vaso de la señorita. Todavía no hemos llegado y empezaste. ¿A qué? A emborracharte. A engañarme y a desobedecerme. ¿No quieres un sándwich? No tengo hambre. Ay, Arturo. Al rato vas a estar orinándote por culpa de la cerveza. Yo... ¿Qué? Te adormiste. Uy, tan temprano, Licha. Terecita, sí que estás grande, ¿eh? Vámonos. Ay, cómo me duele los riñones. La próxima vez nos venimos en avión. Gracias. ¿Por qué ni siquiera se despidió de ti? Es un poco hipócrita. ¡Ah! ¡Ahí está Claudio! ¡Hola, Claudio! ¡Qué gusto verte! ¡Gracias! Te va a gustar mucho la ciudad, Teresita. Creo que ya somos 12 millones de habitantes. Parecemos sardinas. Cuando recibimos tu carta, lo primero que le dije a tu tía fue que las puertas de nuestra humilde casa estaban abiertas para ti. Es lo menos que podemos hacer. Cuando a tu padre le empezó a ir bien, él no se ayudó. Él ya iba a mandar por ustedes cuando... cuando murió. No, no, tu papá no estaba acostumbrado al tipo de vida de aquí, de la ciudad, con tanto ajetreo. La gente aquí en la ciudad vive menos porque... vive más a prisa. México. Sí, aquí tienes. Son 50 pesos Oiga, ¿está usted loco si el taxímetro dice 16? Es un viaje especial, son 50 pesos Oiga, no sea ratero, nosotros no somos de provincia O me paga, o no es su equipaje Voy a buscar un policía ¿Me va a pagar o qué? Bueno, yo le pago lo que es justo, ni un centavo más ¿Usted cree que con 16 mugrosos pesos voy a mantener el carro? Mientras la vida sube y todo lo demás Los políticos no dejan subir el banderazo ¡Desde esa queja! Ya déjelo, tío, yo pago el resto Nunca se encuentra un policía cuando se le busca Don Federico le hubiera pegado un balazo Aquí hay que aguantarse ¿Con todos? Estúpido Con todos No alcanzarían las balas para matarlos a todos No te preocupes, no te pasó nada Qué barbaridad, llegando y llegando te dimos el espectáculo No importa, tío, allá la gente también se pelea mucho Sí, pero no por cualquier cosa Pásale Este va a ser tu cuarto Aquí dormía tu padre ¿Vas a sentir su olor? Descansa un poco Yo te hablo cuando desayunemos Gracias, tío Qué bueno que viniste ¿Te acuestas un rato? Quiero ir al baño Teresa Este es el baño Gracias, tío Gracias, tío ¿Quieres una mandarina? Gracias, tía Gracias, tío Bienvenida Bienvenida Mira qué suerte Ahí viene el camión Fíjate que diga C.U. Diagonal ¿Tú traes tus papeles? Sí Vámonos Gracias, tío Gracias, tío Mira, puedes ir aquí al primer piso con la señorita de informe A ella le puedes preguntar Muchísimas gracias De nada Vení a ver lo de los exámenes de biología Te los dan dentro de 18 días en esta misma ventanilla Está bien Quiero inscribirme para los exámenes de admisión ¿Para qué carrera? Los exámenes no son aquí Mira, primero tienes que ir a las oficinas que están atrás del imán Pedir tu solicitud Llenarla Y ahí mismo te dicen cuándo y dónde Debes de presentar tu examen Pero primero debes de saber a qué carrera vas ¿No has leído la convocatoria? No Bueno, estás de suerte Pero todavía tienes tiempo ¿Has visto algún orientador vocacional? No Sería bueno que vieras uno Él te ayudaría a decidir Quiero estudiar biología ¿Para bióloga? Sería bueno que vieras algún orientador Mira, bajando Los encuentras frente a los prados en el edificio que está hasta la derecha Y busca la convocatoria Gracias Oye Tienes que hacerlo todo rápido, ¿eh? Gracias ¿Qué quieres estudiar? Biología, pero ese es... Tu problema, claro ¿Qué quieres estudiar de biología? No sé ¿Estudiaste bachillerato para esa especialidad? Sí, claro ¿En provincia? Sí ¿En dónde? En Tabasco ¿Y te gusta? ¿Qué? ¿Lo que quieres estudiar? Claro que sí ¿Por qué? Me gusta hacer experimentos ¿Como cuáles? De laboratorio ¿Qué tipo de experimentos has hecho? De química ¿Y quieres estudiar biología? Tiene que ver con la química, ¿no? Sí Sí, sí, sí Tiene que ver Pero se pueden estudiar carreras diferentes Si te gusta la química Pues estudia química ¿Química? Todo depende de lo que te guste de la química En la química aplicada El diseño La investigación Pero en vista de que has hecho experimentos No estoy muy enterada de todo eso En la elección Debes pensar en las condiciones de estudio En el campo del trabajo En tu futuro económico Y claro En lo que te gusta Ya te lo dije ¿Cómo qué? Química farmacéutica Si quieres tener una farmacia En donde no importa O si quieres trabajar en un laboratorio O si prefieres supervisar una fábrica Eso estaría mejor Pues esa es la ingeniería química Bueno Presenta tu examen de admisión Eso es todo Qué bueno que te ayudé a decidir Perdóname mamá Sé la situación en que te encuentras Pero ojalá pudieras mandarme algo de dinero Pues necesito comprarme un suéter El dinero que traje Me va a servir para mi inscripción Y para los libros Si tú no tienes ahorita Pídeselo prestado a Ricardo O a Federico Te prometo que yo se los voy a devolver Cuando encuentre trabajo Tío Leazar te manda saludos ¿A qué carrera vas a ingresar? Ingeniería química La llenas a máquina Y regresas el día que indica la convocatoria Gracias ¿A qué carrera vas a ingresar? Mira, todo lo que tienes que hacer Es ponerlo con lápiz todo esto Ajá Ya luego en la oficina hay una persona ¿Y qué número de cuenta es esta? No, pues eso lo ponen ellos yo creo Aquí está por ejemplo el nombre Tienes que poner las... ¿Pongo el de mi papá o mi padrastro? No, el de tu papá Tienes que poner finado Sí Apellido paterno Apellido materno La dirección le pones la de México Escuela de donde vienes Oye, ¿y qué vas a estudiar por fin? Ingeniería química Pues no que biología No, no, biología no Me gustan los experimentos Ah, bueno Ah, pero si el camión pasa hasta allá Vamos ¿Cuántos camiones te toman de aquí a la Narvarte? Dos Dos Tienes que tomarlos ¿Van al cine ahora? Yo sí quiero Vaya, ¿no? Hoy estrenan, pero no tienen que hacer cola Bueno, iremos ¿Por qué no le has escrito a tu mamá? Necesitas comprarte un suéter ¿Qué exhiben? No sé No sé Pero la dulcería va a estar hasta el porro Se hace más negocio con la dulcería que con la película Pero así es de burra la gente A mí sí me gusta comer esas cosas Qué bueno Porque gracias a gente como tú tengo trabajo Pero cuando me siento a ver la película Detesto a esos marranos comiendo kilos de palomitas Que no te vayan a oír tus jefes Que me oigan ¿Y qué? Bueno Ahí las espero Vayan a la última función para que regresemos juntos Nomás cierren la dulcería, me siento con ustedes Hasta luego Unos chocolatitos para la función Esto es porquerías No hay papas, ¿eh? Pues para que veas que hoy no quieres Por fin cuando vas a hablar con Loncito Livio Para lo del trabajo de Tere Bueno, vamos el domingo, ¿no? ¿Usted sí que pueda, tío? Sí, está muy bien relacionado Tiene un amigo que tiene otro amigo Que a su vez tiene otro amigo Pero entren, ya comenzó la función Nos vemos a la salida Sí Gutiérrez, Zurita Teresa Aquí te indica lugar, hora y fecha en que debes presentar el examen Gracias Usted debe descansar, tío Anda de arriba para abajo conmigo No te preocupes, a mí me gusta mucho esto Sí, tío Pero le digo la verdad A ver, dímela Quiero hacerme responsable yo sola No le ofende, ¿verdad? Bueno, ¿y si te pierdes? Ay, ¿cómo me voy a perder? La ciudad es muy grande Si me pierdo, tomo un taxi Bueno, como tú quieras A ver, déjame ver tu ficha Oye ¡Qué padre! Paisano, esos eran los viejos tiempos Cuando creían que Tabasco era todavía una selva pantanosa Ya lo decía nuestro ilustre poeta Carlos Bellicer Yo que de Tabasco vengo con el agua a la garganta Ahora ya no Todos saben lo que Tabasco significa para la economía del país A cada rato se descubren pozos petroleros Y ya con eso Claro está, aparte de la agricultura y la ganadería Tabasco es una tierra de promisión Y gracias a esa importancia económica, social y política que tiene nuestro Estado Los tabasqueños están ocupando altos cargos que dirigen el mando del país Y si no, recuerden ustedes Un día de estos, el presidente de la república puede ser tabasqueño Y entonces a ver qué te damos, paisanita Sí, pero yo no le vengo a pedir limón Gracias, doña Lichita, por el queso Debe estar riquísimo Gracias Adiós A ver cuándo vuelvo a verla por tu casa A ver Muchas gracias Hábleme por teléfono Sí, cómelo, con todo gusto Hasta luego ¿Y tú? Tú ¿Por qué tenías que decirle esto? Porque es cierto Si quieres vivir en la ciudad, tienes que adaptarte Y ser amable con la gente Si no, mejor regrésate al ranch Pues ni modo, ¿quieres que súbate? Dile perdón Ay, ya no exageren Eso se le va a olvidar muy pronto Es muy amigo mío ¿A dónde vamos? Ahí a la esquina Allí pasa el camión Aurelia ¿Qué tal? Bueno, no sé Cuando pueda Yo ahorita tengo examen de admisión Gracias No sé llegar Vivo en la colonia Navarte Sí Bueno Sí Yo voy en un taxi Sí, sí Soy muy puntual Bueno, eso entre otras cosas Adiós Vamos a ver 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 ¿Andas perdida? Mira Después del examen Vamos a darnos un vaporazo Para que te alivianes Te vas a quedar con las ganas No me trates así ¿Cómo quieres que te trate? Como si fuera tu novia Cámara, chavo Te estás adornando mucho No somos de la misma clase Además tengo galán Soy casada Mira Si te truenan Yo te ayudo Tengo el resto de palancas Pero eso Si te das un revolcón Conmigo Dítele No le saques Tu marido no se va a enterar Ay, yo no sé Yo no se lo voy a decir Si tienes broncas Avísame Fonéame al 493060 Preguntas por guachito Yo te clavo la escuela que quieras Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Compañeros, se termina el examen. Por favor, entregar ya la prueba. ¿Ves todo esto? O esta lana. Me gusta tenerlo. ¿Y lo consigues? Acomode el lugar. ¿Me ves algún otro defectito? Todavía no te conozco bien. Pues ya me vas a conocer y agárrate, hija, porque estoy bien loca. Ay, no le haces. Dime, ¿te caigo bien? Mira, si no, no te hubiera hablado. Buena onda. ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Te caigo bien? Pues todavía no te conozco así muy bien que digamos, pero... Se ve que eres buena onda de chava. Oye, ¿qué quieres decir con eso de buena onda de chava? Sincera, abierta, honrada, estudiosa. ¿Quieres estudiar, no? Inteligente. Porque eres medio fresa, ¿eh? El tipo ideal de chava que le gustaría a cualquier hombre para casarse. Ay, mira, se ve que todavía no me conoce. ¿Tienes alguna otra cualidad? Dímelo, pero ya. ¿Yo por qué? Si tú eres la que me está definiendo. ¿Quieres que te define en serio? A ver si puede. Bueno. Creo que eres una chava que todavía no se ubica. Pero cuando se ubique, que se agarren porque le vas a poner el a** a todo. Vamos a tomar un café. Mamá, un amigo de tío Eleazar me va a conseguir trabajo. Pero no sé cuándo. Por favor, mamá, mándame para el suéter porque ya está empezando a hacer frío. El dinero que traje lo estoy guardando para mi inscripción y mis libros. Mira, Teresa, tus clientes deben ser sobre todo mujeres. Muchachas de tu edad o señoras. Todas ellas personas en quienes vas a explotar tanto su vanidad como su afán de superación. Para eso tenemos libros de todo. Mira, cómo tener un bebé sin perder la figura. La dieta médica de reducción rápida de peso. Y acá tenemos estos otros de otro aspecto distinto. Triunfar, querer, saber, poder. El vendedor más grande del mundo. Desde este hemos vendido como 500 mil ejemplares. Parece increíble. Imagínate que aquí habemos 7 millones de habitantes, de los cuales 4 millones saben leer y escribir. O sea que tienes 4 millones de prospectos, de probables clientes, de clientes potenciales. Y por cada libro que vendas te vas a ganar el 15%. Claro que tienes que dejar un depósito por los libros que te lleves. Eso del depósito, como tú comprenderás, es básico. ¿Y no son muy caros? Están al alcance de los 4 millones que te acabo de mencionar. Y mira, aquí tienes, véase joven y viva más. Este ha sido un libro que se ha vendido en cantidades fabulosas. Estoy seguro que si decides trabajar con nosotros, serás nuestra vendedora estrella. ¿Aquí hay un lugar? Gracias. ¿Te gusta leer? Algo. Mira estos. A ver cuál te gusta. Ya voy a llegar. No importa. No importa, mientras llegas. Míranos. ¿Qué te parece? ¿Te gusta ese, verdad? Sí. ¿Viste bien los demás? ¿No te interesan? Trabajo. No tengo tiempo para leer. ¿No quisieras alguno? Me gusta ese. Me gusta ese. ¿Cómo te llaman? Rina. ¿Tienes teléfono? Solo en el trabajo. ¿Me lo puedes dar? No, 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 no. Pues. Vendo libros. Son baratos. ¿Viste el precio? Está en la portada. ¿Te lo puedo llevar a tu casa o a tu trabajo? Este no te lo puedo dejar porque tengo un pedido que tengo que entregar. Ok. ¿Me das tu teléfono? 5249146. ¿No tiene una pluma que me preste, por favor? Una pluma que me preste. Yo no. Aquí hay una. Una pluma, por favor. Gracias. ¿Qué número dijiste? ¿Qué número nos van a trabajar? ¿Qué número nos va a trabajar? ¿Qué número nos va a trabajar? ¿No tiene una pluma que te pescara? ¿Qué número nos va a trabajar? Ah, vale, no, no. de la universidad para ti. ¿Qué vas a hacer? A protestar. Desde luego tienen que estar equivocados. Mejor sería que regresaras a Guillermo. Puedes volver a tratar el próximo año. Este señor Tito Livio debe tener relaciones en la universidad. ¿Después de lo que le dijiste? ¿Quieres que le hable por teléfono? Por favor, tío. No pienses tanto, Teresita. Las muchachas que piensan mucho no se casan nunca. Cuauhtémoc Gutiérrez Director del Departamento de Publicaciones de la universidad. Sí. Sí, muchas gracias, señor. 5, 48, 65, 0, 0. Extensión 250, sí, señor. Sí, muchas gracias. Ahora mismo le hablamos. Sí. Bien, ahí pasándola. Con una gripa muy fuerte hasta calentura me dio. No, sí, ya fue. Hubo unas inyecciones, señor. Bueno, pero ya usted sabe, lo de la gripa solo se cura con reposo. Nadie ha imprentado nada para la gripa, pero mientras ya podemos ir a la luna. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Hasta luego. No, yo le llamaré después de desnudo de cuenta. Sí, señora. Hasta luego. Acuérdame el número. 5, 48, 65, 45, 45, 45, 00, extensión 250. Está ocupado. El resultado de tu examen no habrá sido satisfactorio. Respondí bien a la mayoría de las preguntas. Le debe de haber ido mejor a los demás, ¿no crees? ¿Hay forma de revisión? No, no la hay. ¿Debe haber algún error? Sí, sí lo hay. Claro que sí, ¿verdad? El error está en que no estudiaste lo suficiente. ¿Cómo? El error está en ti, no en nosotros. Regresa dentro de un año, ¿quieres? Sí. Yula, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Mal. Cámara. ¿Y a ti? Bien, ya entregué mis papeles. Va a ser una friega. Yo quería el grupo 2, pero me mandaron al 9. Mi jefe se puso guapo y me regaló una nave de Pocah. ¿A dónde vas ahorita? A casa de una amiga. Si quieres, te doy un aventón. Bueno, si tienes tiempo. Primero voy a la facultad y luego al banco a pagar. ¿Acompañas? No, 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 no. Pasa, hijita, pasa. Ahorita despierto a mi hija. No, no, mejor regreso más tarde. Entra. Me dará mucho gusto verte. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres llorar, llégale. Hay bronca. Gracias. Oye, ¿no creí que te fuera tan grueso traerlo en la UNI? Ni yo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Buscar trabajo. ¿Uno de los libros? No, es una porquería. Por cierto, te traigo los tuyos. Ahorita te doy la lana. Acompáñame a desayunar. A estas horas, ya es tarde. Ay, está acompañándome. Este es tu libro. Gracias. Así que buscar otra chamba, ¿no? Sí. Bueno, ¿y como qué clase de trabajo te gustaría? Algo que me dé más dinero. Ya no importa el horario. Bueno, pero además estudiarías otra cosa, ¿no? Inglés o algo así. Oye, Tere. ¿Por qué no le llegas para secretaria bilingüe? ¿Así tendrías una carrera de base? No creo. Me voy a preparar para presentarme el próximo año. Pues ojalá que la hagas. Oye, Tere. ¿Mientras te gustaría quedarte a trabajar aquí? ¿Haciendo qué? Pues mira, yo salgo con bastante frecuencia en onda de políticos, ¿no? Y mi mamá se queda sola. Entonces, me gustaría que te quedaras a acompañarla. ¿Y me vas a pagar? Mira, conmigo no tienes que fingir. A mí no me importa lo que hagas. Creo que para poder sobrevivir todos tenemos que prostituirnos un poco. Ay, me asustas, Dios mío. El que menos se prostituye es el más honesto y el más libre. Mira, el más libre es el que hace lo que quiere. Ah, sí. Entonces, ¿por qué estás tú así? Dime, ¿por qué? Ah, pues, ¿cómo estoy? Con ese trabajo. Ah, en la zona rosa, ¿no? El color es la de menos. Pues no me arrepiento, mira. Mira, un día va a llegar un chavo que me va a sacar de talonear. Lo voy a juntar para poner mi propio negocio y ya. Ya ves lo que te digo. Conscientes en que hay que prostituirse para sobrevivir. Un porro me ofreció entrar a la universidad. Ah, a condición de que me acostara con él. Las ganas no me han faltado. Es que luego no te puedes detener. Creo que no. Pero, pues, ¿sabes qué? Tú defiéndete, Tere. Está bien, yo aprendí un chorro de cosas. ¿Qué has aprendido? Pues muchas cosas. Mira. Para esta profesión, se necesita tener vocación. ¿En serio? De veras que sí, se necesita tener vocación. ¿Cómo no? Mira, si tienes vocación, si eres sincera contigo misma, pues es un trabajo tan honesto como el que sea, ¿no? O si quieres tan deshonesto como lo quieras ver. Por ejemplo. Hay oficinistas, hay doctores, hay... Pues lo que sea, ¿no? Que son derechos y que no son derechos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Tere. Te hablo. ¡Tere! Estoy dejando algunas cosas, tío. ¿De veras es solo una semana? Claro que sí. Y me voy a ganar un buen dinero. Ah, me parece muy bien. Hasta luego, tía. Se lo voy a escribir a tu mamá. Adiós, tío. Esta es tu casa, Teresa. Gracias, tío. Yo no quiero que regrese. Ah, si no es de que quiera, solo nos tiene a nosotros. ¿Y si regresa embarazada? ¿Qué cuentas le voy a dar a su madre? Eres la mujer más burra que he conocido. Oye, ¿es cierto que tu papá era relojero? Sí. Pero cuando vivía en Villahermosa no era. No, ahí no. Vino a México a poner su relojería. ¿Y era bueno o malo? No sé. Supongo que bueno. Estaba yendo bien cuando se murió. ¿De qué? El corazón. Ah, aquí la gente vive poco. Mi mamá y yo venimos a enterrarlo. No teníamos dinero para llevarnos su cadáver. Bueno, ¿y tú qué piensas hacer? ¿De qué? ¿Con tus estudios? Quiero estudiar idiomas este año. Y el próximo tratar de entrar a la universidad de nuevo. ¿Ya está? Ay, gracias. ¿Quieres prepararme un café, por favor, Teresita? ¿Ya? ¿Ya? Aquí está tu cambio. 200, 300, 400, 500. ¿Está bien? Perfecto. No lo suelo. Olvídalo. ¿Cuándo empiezan tus clases? En dos semanas. Confirmo. ¿Tú hablas francés? Claro. Oye. Ay, ya vende libros. Así es que si no te late tu chamba y si sabes leer, puedes aprender mecanografía en diez rápidas lecciones. Ah. Velos. Son interesantes. No, muchas gracias. ¿Y si vende libros, qué hace aquí? ¿Qué te importes, mi prima? No, yo te lo digo por si te sale un cliente. Ella se va a la casa por su cuenta. Yo mejor me piro porque aquí no la hago, ¿eh? Chao. Nos vemos. Hola. Hola. ¿Tú qué haces? Vendo libros. ¿No te interesa alguno? Este es muy interesante. ¿Tienes el Kama Sutra? No, no lo conozco. Por lo de Kama debe ser muy cachondo, ¿eh? Más o menos. Necesito hablar contigo. Tengo un problemón. ¿Qué problemón, eh? Oye, Tere, vete a la casa, por favor, ¿sí? Claudio, ¿me prestas veinte pesos? No traigo cambio. ¿Qué? Tere, vete a la casa, por favor, ¿no? Tere, vete a la casa, por favor, o sea, por favor, o tú. Estimada hermana, espero que al recibir la presente te encuentres bien de salud en compañía de tu esposo. Yo no estoy bien y lo peor es que no tengo dinero. Me han ofrecido un trabajo de mesera en Cárdenas y creo que lo voy a aceptar. El otro día se me murieron varias gallinas y tú sabes cómo me ayudaba con ellas, pero así lo quiso Dios y ni modo. Recibí tu carta en donde me dices lo de Teresa, pero yo ya me estoy resignando. Estimada Sofía, espero que al recibir la presente te encuentres bien en compañía de tus familiares y de tu novio Dionisio. ¿Cuándo te casas? No me aceptaron en la universidad. Estoy trabajando con una señora, no de su sirvienta, claro, sino acompañándola a hacer compras en esos lugares tan padres. El próximo año voy a tratar de nuevo, pero ahora la carrera de medicina, pues esa carrera deja mucho dinero. ¿Estás ahí, Lela? Sí, ahorita voy. Hola, ¿cómo les fue? ¿No te ibas a ir de viaje? No, siempre no, me quedo. ¿Y qué hago yo entonces? Ya quedamos, ¿no? Si te quedas ya no me necesitas. ¿Por qué no? ¿Tú qué crees, mamá? Claro que sí. ¿Ya ves? Sigues contratada. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta tu trabajo? Sí me gusta, pero no, pero un tiempo. Yo te puedo dar trabajo por mucho tiempo. Sí, pero quiero estudiar. Pues hace las dos cosas. Ah, mamá. Claudio se va a venir a vivir con nosotras. ¿Con nosotras? A usted calle siempre. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde anoche está aquí. Ahorita está dormido. Como quieras. Ah, ¿es el chavo que me presentaste ayer? Sí, ese mérito. Nos va a dar 500 pesos diarios. Yo creo que podemos ahorrar la mitad. ¿Más? No, no creo, más no. Ah, Tere, voy a abrir un salón de belleza. ¿Me ayudarías? Todo depende de mis estudios. Si lo abro y tú lo administras, puedes ganar más lana que con cualquier profesión. ¿Cómo la ves? Está bien. La que por su gusto muere, aunque le entierren parada. Ay, ¿sabes qué? Se te ve bien padre suéter. Quédatelo, ¿no? Ven, Terecita. Yo les dije que te ibas a quedar. No hay bronca. No te preocupes. Le queda muy bonito, señora. Sí, está bonito, ¿verdad? ¿Está Claudio Martínez? ¿Qué, lo conoce? Sí, fuimos a la escuela juntos. A su lado, a su lado. ¿Quién es usted? Acá. ¡Ah! ¡Aurelia! ¡Quédate! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Gabine! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vámonos a los halladores también! ¡Vámonos! Yo mejor aquí los espero. ¡Ya aquí los espero! Tú, chava, ¿estás en el ajo con ese mono? Es el novio de ella, casi no lo conozco. ¿Te caes si nos dices mentiras? No sé qué pasó. Llegó a la casa con Aurelia. Aurelia es mi paisana, me estaba ayudando a estudiar. Por favor. ¿Qué más da? Sí, mucho. ¿De veras? Por favor. ¿Eres virgen? Sí. Te voy a pasar con el médico y si no... Pásame, ya verá que es cierto. Mira, chavita, aquí no andamos con jaladas. O ese mono suelta la sopa o aquí se queda. ¿Tú no sabes nada? ¡Por Dios que no! Todo esto huele a podrido. Dólares falsas, ¿me entiendes? ¿Y Aurelia? Tú píntate y no los vuelvas a ver. Hola, tío. Llegó carta de tu madre. Me mandó un giro. Tienes que cobrarlo. Si quieres, te acompaño al correo para que no te pongan problemas. No te preocupes. No, sí me preocupo. Aquí no es como en Villahermosa que todo el mundo se conoce. Mire, endósamelo. Yo tengo credencial. Y si quieres, vamos a cobrarlo ahorita mismo. Hija, Federico me ha abandonado. Lo cambiaron a la sucursal del Banco Ejidal de Veracruz. Le dije que no podía ir con él y de todos modos se fue. Si regresara ya no quiero nada con él. Aunque me muera vieja y sola. Porque ya no cuento ni con Ricardo ni con Carmen. Porque también se han olvidado de mí. Metieron a tu abuelita a un asilo de ancianos. Así lo harán conmigo. Ustedes son jóvenes y tienen derecho a su propia vida. Pero sus hijos harán con ustedes lo mismo que hicieron ustedes con nosotros. A veces pienso de verdad que tu ofrecimiento de ayudarme cuando te recibieras fue sincero. Pero tu tía me ha escrito lo que estás haciendo ahora. Y he perdido las esperanzas. Yo estoy muy enferma. Sé que no voy a tardar en morirme. Mucho antes de lo que crees. Y entonces ya no tendrá caso que te hayas recibido. Teresa, ¿nos vamos? Las nosotras. Chicos. No, no, no. Yo aquí me quedo, tío. ¿Cómo que aquí me quedo? ¿Y qué vas a hacer? Ya te dije que me voy a la casa del estudiante tabasqueño. No, tú vienes a la casa con nosotros. No, tío. Mi tía no me quiere. Tienes que hacerme caso, Teresa. No te voy a dejar ir. Por favor, tío. Vamos a la casa. ¿Sabes que podría correr? Lo sé, Teresa. Pero también sé que no serías capaz de hacerme eso. Vamos a la casa. Espero que al recibirla presente te encuentres bien en compañía de tus tíos. Estoy estudiando odontología, pues esa carrera es muy buen negocio aquí en Tabasco. Camerino y Dionisio están estudiando para ingenieros petroleros. Tal vez nos casemos antes de recibirnos. Pero recuerda lo que te conté. ¿Cómo haré para que Dionisio no se entere de que ya no soy virgen? Si sabes algo, escríbeme. Y después de leer esta carta, quémala, por favor. Te estima mucho tu amiga que te quiere y no te olvida, Sofía. Señoritas, bienvenidas al fraccionamiento de los girasoles. Ustedes han sido seleccionadas entre muchísimas solicitantes. Y debo aclararles. Nuestra compañía maneja 12 fraccionamientos. Y está totalmente segura de obtener de cada una de ustedes una magnífica vendedora. Ah, las vamos a distribuir en grupos de tres. Cada grupo irá acompañado de una instructora que las seleccionará. El trabajo comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 5 de la tarde. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto vamos a ganar? 150 pesos diarios. El anuncio decía 300. Y efectivamente, eso van a recibir, pero cuando la compañía constate sus cualidades. A mí no me conviene, gano 200 pesos en la tienda de mi tío. Yo sí acepto. Les vamos a dar una cafetera y un congelador portátil. A todos los clientes tienen que ofrecerles algo de beber. Y a la señora les van a obsequiar un precioso arreglo floral de girasoles. Bien, estamos sembrando casas en un jardín. Está rodeado de volcanes y árboles. Para vivir en un jardín estamos sembrando casas en un jardín. Bueno, y Teresa, son unas casas muy bonitas. Para vivir en un jardín estamos sembrando casas en un jardín. Está rodeado de volcanes y árboles. Mejor dime cómo te llamas, ¿no? Teresa. Yo soy Armando. ¿Paso por ti? ¿A qué hora salgas? A las 5. ¿Aquí? Está bien. Nos vemos. Ahora te toca a ti. Está bien. Amén. ¡Gracias! ¿Y esto qué es? Un departamento. ¿Y tú vives aquí? A veces duermo. En realidad lo usamos para... ...para hacer unos periódicos con unos cuates. Ah, qué interesante. Bien. ¡Gracias! No se tengan miedo. Ya no tienen por qué hacer que nada. La cosa es bien tranquila. Estamos siendo algo legal. Absolutamente legal, ¿entiendes? Órale. ¿Qué hago, mano? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Y es Sonia? Hola. ¿Y es Teresa? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué va a ir con nosotros allá? No, nos vamos a quedar aquí. Bueno, pues entonces a ver si nos vemos más tarde, ¿no? Ya le va. Mira, aquí están los periódicos que te... Ok. Ahora, vas a recordar bien lo que tienes que decir. Primero, nosotros somos de la verdadera oposición, de una oposición leal, efectiva. Nosotros no somos paleros. Nosotros somos de la verdadera oposición, de la oposición real, efectiva. Nosotros no somos paleros. Bueno, está bien, pero nada más que tienes que decirlo más fuerte, porque si no, no te va a ver nadie en el camión. Nosotros somos de la oposición real, efectiva. Nosotros no somos paleros. Nosotros somos de la verdadera oposición. Nosotros somos de la verdadera oposición. Bueno, también te tienes que acordar. Hay que decirles, nosotros luchamos por un mundo mejor, donde no hay explotadores ni explotados. Nosotros luchamos por un mundo mejor, donde no hay explotadores ni explotados. Te le vas a tener que echar más ganas porque, hija, no te oye nadie así. Nosotros representamos a los pobres. Nuestro periódico es para defender a los pobres. Nuestro periódico es la voz de los pobres. Oye, están tocando, han de ser ellos. Hola. ¿Qué va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ahí están. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Órale, pues. ¿Ya están listos? ¿Cómo van las mobis? Pues ahí van. Pues cada quien con su paquete, ¿no? Ya saben. Tú por ahí, por niño perdido. Ok. A ti toca la casa de Tlalpan. Ajá. A ti, Sonia, pues ya ni te digo. Que lo sé. Tú ya sabes por dónde. Ajá. Y tú, hermano, pues esta vez te jodiste. Te toca la villa. Ya, hermano. Pues vámonos de una vez, ¿no? Vamos. Caminando. Adiós. Hasta luego. Ya vemos. Entonces nos vemos más tarde. ¿Vale vas? Verdadera, reivindica. Chao. No somos valeros de nadie. Ok, lo vende. Cómprame uno, ¿no? Ok. Apúrate, Sonia. Dos pesos, ahí voy. Órale. Gracias. A ti. Órale, mía. ¿Cuánto por tu mañana? No. ¿Cuándo? Yo te aviso. ¿Qué ya no vas a salir juntos? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿No quieres andar con nosotros? Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no quiero ningún compromiso. ¿Cuándo lo vas a querer? Pues... No lo vas a saber nunca. ¿Por qué? Porque eres demasiado individualista, Teresa. Esa es una actitud reaccionaria. Si quieres andar con nosotros, necesitas conciencia de nosotros. Si tú no crees así. Así lo creo. Así es. La verdad es que le tengo miedo a la policía. Si me han de romper el hocico, prefiero rompérmelo yo sola. Aunque te des de topes contra la pared. Fíjate que sí. Teresita. Teresita. Te vinieron a buscar de Villahermosa. Ilve a buscar de Villahermosa. Gracias. ¿Por qué no habían venido a verme? Estaba en México, abuelita. Viste a tu papá en la relojería. Adiós, abuelita. Vienes mañana. Te vendo mi parte del rancho. ¿Estás loca? Pero si ese terreno puede valer mucho dinero. Ricardo y yo pensamos tener ahí muchas vacas. Y tú serías nuestra socia. Te vendo mi parte. ¿La agarras o no? ¿Ahorita? Pues es que nosotros no tenemos dinero. ¿Me lo vas mandando al mes? ¿Te vas a regresar? Es una locura que te vayas, Teresa. ¿Pero por qué? Porque el dinero no es suficiente. Eso se acaba. Ya lo sé. Pero yo tengo otra cosa. Que me ayudará mucho más que el dinero. Tengo carácter. Y eso ni tú ni nadie lo sabía. Yo sí. No, no lo sabía. Todo el mundo creía que yo era una niña caprichosa y nada más. Pero tengo carácter. Y voy a hacer muchas cosas. Sé que me costará mucho trabajo. Pero lo voy a hacer. Y voy a luchar contra todo y contra todos. Hasta que me dejen hacer lo que quieran. Su atención, por favor. Pásaros con destino a San Andrés, Orizaba y México. Sirvanse a abordarle a Octubus 537 por la portada Andenes que está próxima a salir. A Octubus es deliente. Le deseo un felicidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.